Este 27 de junio, el Ministro de Salud José Ruález presentó la Agenda de Transformación Digital de Salud 2023-2027, que tuvo el apoyo de la Asesoría Técnica de la Organización Mundial y Panamericana de la Salud, OMS OPS. El Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información Mintel, el Banco Interamericano de Desarrollo BID y la Vicepresidencia de la República del Ecuador. Luego de dos años de arduo trabajo interinstitucional, la Agenda Digital es una realidad que permitirá mejorar el acceso, cobertura y atención de servicios de salud. Ecuador es la sexta nación en Centro y Suramérica en adoptar este desarrollo tecnológico. Ruález informó que el proyecto hasta 2027 implementará sistemas y subsistemas digitales para integrar información segura y de calidad de los pacientes entre la Red Pública Integral de Salud RPIS y la Red Privada Complementaria RPC, con el objetivo de fortalecer la gobernanza en salud. La inversión inicial es de 15 millones de dólares. Con ese presupuesto se entregaron 9.000 equipos entre computadoras y UPS a 1.059 establecimientos de salud a escala nacional. La segunda fase tendrá con apoyo del Banco Mundial un sustento de 20 millones de dólares más. Hasta 2027 se estima una inversión total de 50 millones de dólares. Los hospitales General Docente de Calderón, Pediátrico Baca Ortiz Quito y Francisco Icaza Gustamante Guayaquil, entre otros, brindan el servicio de telemedicina y además se aplica a la historia clínica digital para el primer nivel de atención y hospitales. Estas acciones también fueron construidas en esta estrategia digital. Ahora los pacientes pueden registrarse en cualquier lugar. Avanzaremos con este proceso a toda la red pública y privada, informó el ministro Ruález. Solo para esta semana están agendadas 85 interconsultas telemáticas. El vicepresidente Alfredo Borrero Vega aseveró que este es un resultado de la propiedad que ha dado el gobierno nacional a la salud en el país. El proceso de transformación de la salud se entendió la necesidad de utilizar la tecnología para llegar a cada familia ecuatoriana. Las nuevas herramientas mejoran los servicios de atención médica, favorecen las estructuras y procedimientos de prestación sanitaria, expresó el vicepresidente. Para Óscar Barreneche, representante de la OPS en el país, este trabajo articulado es un hito sin precedentes dentro de la gestión de la salud pública. Al mismo tiempo agradeció y felicitó el esfuerzo permanente de todas las instituciones y organizaciones que intervinieron en la construcción de esta agenda digital. Juan Carlos de la OPS, representante del BID en Ecuador, aseguró que este es un proyecto ambicioso a largo plazo a favor de los ecuatorianos. Precisó que el apoyo del organismo internacional continuará hasta el 2027. Vamos a mejorar la vida de los ciudadanos con optimización de procesos y mayor eficiencia de recursos, concluyó. Este evento fue realizado en el Hotel Dan Carton, en la ciudad de Quito.